Y en medio del tema del regreso a clases presenciales, vea nada más lo que sucedió en Puebla. Policías desalojaron a estudiantes, maestros y personal administrativo de la Universidad de las Américas, Puebla. En medio de una disputa legal que mantienen miembros del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, el rector Luis Ernesto Derbez aseguró que había dos amparos que impedían precisamente esta intervención, los cuales obviamente no fueron respetados. Asimismo informó que todas las cuentas bancarias de la institución fueron bloqueadas sobre la incógnita de las clases. Dijo que estas no se suspenderán y hoy se van a llevar a cabo de manera virtual.